Hola, buenos días mis niños, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Desde aquí les mandamos un enorme saludo y vamos a dedicar este tiempo especial para cantar algunas alabanzas que estuvimos aprendiendo en la iglesia, pero que ahora vamos a cantar desde casa. Así que les pido a ustedes y a sus papis que se pongan de pie y vamos a usar todo nuestro cuerpo haciendo algunas mímicas para alabar al Señor. Vamos a iniciar con esta primera canción que se llama Cristo tomó mi carga. ¿Listo? Vamos a ver si la recordamos. Y la envolvió en el mar, Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar para nunca más recordar. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor, contento en el Señor, contento en el Señor, y ahora estoy contento, contento en el Señor, por la gracia que Él me dio. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar, para nunca más recordar. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor, contento en el Señor, y ahora estoy contento, contento en el Señor, por la gracia que Él me dio. Amén. Esta canción se llama Yo tengo un amigo que me ama Entonces vamos a cantarla Porque todos tenemos ese amigo que nos ama Y su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama Que me ama Que me ama Con su tierno amor Que me ama Que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama 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 Con su tierno amor Con su tierno amor Que te ama Que te ama Que te ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que te ama Que nos ama Que nos ama Que nos ama Que nos ama Con su tierno amor Que nos ama Que nos ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Amén 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 Con Jesús en las bodas de cana es trabajar en unidad, como hizo Neemías en el templo. Yo también quiero servir, donde viva, donde esté, demostrándose el amor de Jesús, mi salvador. Servir es amar, como Dorcas vistió a los pobres que encontró, al servir y al amar, nos transforma a Jesús como a Saulo. Yo también quiero servir, donde viva, donde esté, demostrándose el amor de Jesús, mi salvador. Demostrándose el amor de Jesús, mi salvador. Buenos días, espero estén muy bien, espero que hayan tenido una excelente semana y en este día vamos a estar compartiendo junto con Aranza la enseñanza acerca de lo que es el hogar cristiano, de cómo, delante del Señor, nosotros debemos de cumplir nuestro rol, ya sea de esposa, de esposo, de hijos, de hermanos. Cómo debemos de realizar ese papel, cómo debemos desempeñarlo. Y es un placer, es un gusto estar aquí nuevamente. Y quiero saludar a Aranza. Hola Aranza, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, amiga? Hola Liz, hola niños, hola familias, ¿cómo están? Estamos muy contentas por poder estar otro domingo estudiando la palabra juntos, que sigamos aprendiendo, que sigamos avanzando. Y nos pone muy felices poder estar de nuevo acá. Nos extrañamos muchísimo. Y así sea a través de este medio de una pantalla, poder saludarlos y extenderlos un abrazo virtual muy grande, que los extrañamos mucho. Así que, bueno, vamos a empezar con el estudio de hoy. Muy pendientes, ojitos listos, Biblias listas e iniciemos. Bueno, ahora vamos a tomarnos un tiempo para orar, para darle inicio a la enseñanza. Entonces vamos a colocar posición de oración y también quiero que se vayan preparando con la Biblia. Vamos abriendo nuestra Biblia en Colosenses 3 y vamos a estar estudiando del versículo 18 al 25. En este momento vamos a orar. Cerramos nuestros ojitos. Bueno, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos das un día más, Señor. Gracias porque podemos, Señor, estar delante tuyo, Señor. Y gracias, Señor, porque hemos podido ver tu fidelidad, Señor, durante toda esta semana, Señor. Y te pido, Señor, que en esta semana que inicia, Señor, podamos seguir viendo ese favor tuyo, Señor, a diario en nuestras vidas, Señor. Señor, te pido que seas tú preparando nuestros corazones, Señor, para lo que es la enseñanza, Señor, y que lo podamos también aplicar en nuestras vidas, Señor. Que no solo lo podamos escuchar, sino aplicar y vivir, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a ser más como tú siempre, Señor, y que puedas apartar todo aquello que pueda estorbarte, Señor, de mío, Señor, de aranza, Señor. Señor, y si deseas tú hablando a través de nosotras, Señor, todo te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, niños, ahora entrando en materia, vamos a estar viendo los versículos del 18 al 21. Estamos viendo Colosenses 3, del 18 al 25, y lo hemos dividido en dos partes. La primera parte del 18 al 21 y la segunda parte del 21 al 25. En esta parte nos corresponde el espacio de la familia cristiana y dice Ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben de amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Ustedes, los hijos, deben de obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes, los padres, no deben de hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. A veces cuando escuchamos el término sujetarse, a veces es un poquito difícil de entender, pero sujetarse es unirse, unirse a alguien, caminar juntos. Cuando dice allí, ustedes, las esposas, deben de sujetarse a sus esposos, con la mira de que la esposa va a estar agarrada de la mano de su esposo, sabiendo de que este esposo está guiándola al Señor siempre, porque este esposo está sujeto también a Dios. Está sujeto y la mira es a lo que el Señor nos muestra. Y allí también está el servicio, cuando dice, y ustedes, los esposos, deben de amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. En esa sujeción no está el hacer que la esposa cumpla lo que yo diga no, sino que juntos cumpliremos el propósito del Señor en nuestro matrimonio, en el caso de aquellos que están casados. Y siempre con la mira de que el mayor ejemplo de servicio nos lo debe el Señor. Y cuando estamos en este rol de esposas, también debemos de ser servidoras de los esposos, y los esposos servidores de sus esposas, siempre buscando el ayudarse, el estar juntos en este trayecto, que siempre es la mira puesta en la eternidad. Ese rol de esposa, de esposo, el rol que el Señor nos da, los roles que nos da aquí, mientras Él viene o vamos a donde Él, es poder ser esa esposa que el Señor quiere que seamos, ser ese esposo que el Señor quiere que sean. Y en el 20 dice, ustedes los hijos deben de obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y es, ustedes niños, sabiendo de que sus papás, cuando les llaman la atención, cuando son disciplinados, cuando les son aconsejados, siempre es sabiendo de que ese papá, esa mamá, me hablan y me dicen estas cosas porque quieren que yo sea un niño, que una niña que tenga ese temor del Señor, y que tenga ese cuidado de obedecer lo que el Señor dice, ¿por qué? Porque al Señor le agrada que seamos obedientes, al Señor le agrada que nuestra vida sea una vida de ejemplo, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere. Él, tanto que Él vino y fue ejemplo para nosotros, para que ahora nosotros caminemos y andemos como Él anduvo, ¿sí? Porque Él es nuestro mayor ejemplo, Él es nuestro estándar, ¿sí? Porque en Él encontramos el mejor ejemplo para cualquier rol que nosotros debemos de cumplir, ya sea el de esposa, el de esposo, el de hijos, sabiendo de que siempre debemos de hacer las cosas, no solamente porque el Señor nos dice, ustedes esposas deben de sujetarse, ustedes esposos deben de amar, ustedes hijos deben de obedecer, no sólo en el sentido de, ah, voy a cumplir porque el Señor lo dice, no, sino sabiendo de que eso le agrada al Señor, y si le agrada al Señor es bueno, es bueno ser obediente, es bueno sujetarse al Señor, es bueno amar a las esposas, es bueno cada cosa que el Señor nos demanda, siempre será por el bien para cada uno, ¿sí? Y siempre será con la mira de que podamos seguir su mayor ejemplo, que podamos estar caminando de acuerdo a como Él nos ha direccionado, nos ha guiado, y que podamos cumplir nuestro rol, ya sea de esposa, de esposo, de hijo, de hija, de hermano, de servidor, cualquiera de nuestros roles, nos podamos cumplir con ese corazón adecuado, un corazón que busca siempre agradar al Señor, no un corazón que busca un propósito, o una intención específica en cuanto a mi servicio, sino que sea algo que el Señor, que para nosotros lo más importante siempre sea poder servir, porque para el Señor es agradable, porque le amamos a Él, ¿listo? Les mando un abracito, y quedamos con Aranza en la siguiente parte de esta maravillosa enseñanza, un abrazo, y estamos hablando, cubriense mucho, se les ama. Ahora vamos con la segunda parte de la enseñanza, para esto vamos a leer Colosenses 3, del 22 al 25, Ya vimos que la vida cristiana consiste en vivir esa plenitud de Cristo, y aplicarla en nuestra vida, en nuestra conducta, sin importar el lugar, sin importar las personas, sino que siempre debemos representar esa plenitud de Cristo en nuestra conducta, asimismo en el hogar, en el colegio, con nuestros amiguitos, siempre. Entonces vamos a leer Colosenses, el versículo 22, dice, Ustedes esclavos y esclavas, deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra, no lo hagan para quedar bien con ellos, y sólo cuando los estén mirando, más bien, háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. En ese tiempo, en esa época, la sociedad aceptaba la esclavitud, pero nosotros vamos a tomarlo como esos principios de respeto y fidelidad que debemos tener. Entonces acá hablan sobre los amos. Nosotros tenemos autoridades terrenales, desde nuestros papás, nuestros profes, la policía, el gobierno, y Dios nos dice que los obedezcamos. Siempre debemos obedecer lo que está acorde a la palabra del Señor. Y dice, no obedezcan mientras los están mirando. Entonces que no sea para que digan, ay, es que él sí es obediente, ay, es que ella sí es obediente. Pongamos un ejemplo. Estamos, vamos a imaginarnos todos que estamos en un salón de clases. ¿Listo? Y nos dejan una tarea. La profesora nos deja una tarea. Nosotros decimos, no, qué pereza, yo no quiero. La hago como con ese ánimo pues de quedar bien con la profe. Venga, amiguito, ayúdeme, papá, venga, hágalo usted, yo no quiero. Pero entonces, ¿eso agrada a Dios? O le agradaría más a Dios que nosotros digamos, bueno, es una tarea, voy a obedecer lo que me están diciendo, lo voy a hacer con un corazón que está alegre, que es genuino, que está emocionado, con ganas de aprender y lleno de obediencia. ¿Cuál de esas dos creen que les gusta más a Dios? Yo, yo creo que la segunda, y según lo que nos dice la palabra, es la segunda. Porque dice que no lo hagamos, porque nos están mirando, o para quedar bien con los demás, sino con algo de verdad, algo real en nuestro corazón. Al final del versículo 22, nos dice cómo debemos hacer las cosas. Dice, más bien, háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Entonces, en todas las situaciones, en nuestro colegio, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros allegados, debemos obedecerles con respeto al Señor, con sinceridad en nuestros corazones. Acá viene un versículo que es clave dentro de esta enseñanza. Es clave, es muy, muy, muy importante. Entonces, mucha atención con él. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo, y no a la gente. En este punto, es clave la parte que dice, háganlo de buena gana. ¿Listo? Entonces, vamos a tener dos ejemplos para esta parte. La primera, imaginemos que estamos en el colegio, y nos encanta el fútbol, o nos encanta el bolígol. Amamos jugar fútbol, amamos jugar el bolígol. Y nos dice el profe, bueno, vas a jugar, y vas a tener la mejor posición, la que más te gusta, vas a jugar mucho, te va a encantar. Y nosotros vamos con toda la gana a jugarlo, de a darlo todo en el juego. Segunda situación, estamos en nuestra casa, y los papás nos dicen, ordena tu cuarto, recoge los juguetes, tiende la cama, ayúdame con esto, ayúdame con ello. Y nosotros, en serio, qué pereza, y empezamos a hacerlo de mala gana, y yo no quiero, a mí no me gusta. ¿Será que nosotros renegamos al hacer las cosas? ¿O será que es más importante el tema del juego, y después entonces ya el tema del orden? ¿O están ambas en la misma? Están ambas en la misma, y el señor nos dice, háganlo de buena gana, todo lo que hagan. Desde ordenar su cuarto, hasta hacer los cracks número 10, en los juegos. Entonces, en todas esas situaciones, debemos hacerlo de buena gana, como si estuviésemos sirviendo al señor Jesús. Es que no lo estamos haciendo para la gente, no lo estamos haciendo para que nos miren, para que digan, wow, cómo juega, wow, cómo deja ese cuarto impecable. Sino para que el señor diga, tú estás siendo obediente. Y así es como Dios quiere que nosotros actuemos en nuestra vida. Así que una pregunta súper importante. Siempre que vayamos a hacer algo, preguntémonos esto. Mucha atención. ¿Con qué corazón estamos haciendo las cosas? ¿Con un corazón que está lleno de buena gana, de energía, de amor, de obediencia y de servicio? ¿Con un corazón que reniega, que no quiere, que es perezoso, que no es diligente, sino que simplemente hace las cosas por hacerlas, por no quedar mal, como por agradarle a la gente? Sino que lo hacemos con un corazón que quiera agradar a Dios. Preguntémonos eso siempre antes de hacer algo. Y sabemos que el corazón correcto es el que nos dice el señor acá. El que lo hace de buena gana, con obediencia y con servicio. Tenemos que recordar algo súper importante. Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuál es nuestra postura, o cómo nos estamos sintiendo a la hora de hacer algo. Entonces, no lo hacemos para que nos miren, sino que lo hacemos para el señor, y él conoce realmente cómo nos sentimos nosotros, y cómo estamos haciendo las cosas. Así que no hay nada que ocultar. Debemos tener un corazón genuino, un corazón que refleje ese amor del señor en todos los actos que haga. Dice el versículo 24, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Y cuidado con esto, recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Primero, Dios está siempre con nosotros. Segundo, nuestro servicio es constante, porque a quien le servimos siempre está con nosotros. Entonces, por ejemplo, si nuestro servicio, digamos, es con los profes, pues sería en el colegio. Si es con nuestros papás, la obediencia, pues sería en el hogar principalmente. Pero Dios está siempre con nosotros. No hay un momento en el que nosotros estemos solos, sino que siempre está Dios con nosotros. Entonces, ¿cuándo debe ser nuestro servicio para Dios? Siempre. Todo el tiempo, todas las horas del día y de la semana, y del año y del mes, deben estar enfocadas en servirle al señor. Por último, vamos a leer el versículo 25, que dice, En cambio, todo el que haga lo malo será castigado, según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Ya vimos que nosotros le pertenecemos al señor, que debemos siempre honrarlo, y hacer las cosas de buena gana. Y acá vemos que Dios no tiene favoritos. Dios siempre nos va a ver con el mismo valor a todos nosotros, y es un valor tan grande que fue suficiente para que él enviase a su único hijo para sacrificarse por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para poder tener acceso a esa vida eterna. Así de valiosos somos para Dios. Y ahora vemos que Dios está siempre, siempre con nosotros. Y así como Dios está siempre conmigo, Dios también va a estar siempre contigo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Vamos a hacer todo como si fuese para Dios. Desde que nos levantamos, desde que desayunamos, leemos la Biblia, desde que hacemos las tareas, organizamos, estamos tiempo con nuestras familias, con nuestros amigos, siempre vamos a estar haciéndolo como si fuese para el Señor. Vamos a amar como si fuese para el Señor, como Él nos ha enseñado a amar, con un corazón genuino, un corazón que no reniegue, sino que esté contento, que esté de buena gana, haciendo las cosas con toda la energía, con toda la gana, que es la que viene. Así que todos vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que hagamos, lo vamos a hacer de buena forma, como sirviendo al Señor y no a la gente. Vamos a hacerlo de forma genuina, con un corazón que represente ese amor que el Señor ha puesto en nosotros, que represente todo lo que Él es en nuestra vida hacia los demás. Entonces, vamos a hacer todo como si estuviésemos sirviendo al Señor. Vamos entonces a orar para terminar con la enseñanza y nos quedamos para la manualidad y poder hacer esa manualidad juntos. ¿Listo? Cerremos nuestros ojos y vamos a hablar con el Señor. Padre de amor, te damos gracias por este estudio, Señor. Gracias porque Tú nos has hablado a nuestros corazones a través de Tu Palabra, Dios. Porque ahora entendemos que todo lo que hacemos debe agradarte y debemos hacerlo con un corazón que te agrade. Gracias, Señor, porque nos dices que lo hagamos todo de buena gana como si fuese para Ti, Señor. Y ahora entendemos que Tú estás siempre con nosotros, Dios. Que no hay un momento en el que estemos solos ni en el que dejemos de servirte, porque Tú estás siempre con nosotros, siempre a nuestro lado, Señor. Te damos gracias porque lo entendemos, porque ahora lo guardamos en nuestro corazón y porque vamos a aplicarlo diariamente, Señor. Que en todas las acciones, en todas las palabras, en todo lo que hagamos, podamos reflejar Tu amor, Dios. Y podamos hacerlo como si fuese para Ti siempre, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, por este espacio. Te damos gracias por nuestras familias, porque Tú eres bueno, Tu amor es inagotable y Tu gracia, Señor, está siempre con nosotros, Dios. Te damos gracias por todo y quedamos en Tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegó el tiempo de la humanidad y para eso vamos a tener este dibujito. En ese dibujito vamos a ver que están dos figuras. La primera es cómo me ve la gente y la segunda es cómo me ve Dios. ¿Y en qué vamos a basar esta manualidad? En el versículo 23, que dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuviesen sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Estamos sirviendo siempre a Dios y Dios ve en nuestro corazón. Dios no ve simplemente lo que somos por fuera, no ve si estamos sonriendo mientras lo hacemos, sino que ve si nuestro corazón está alegre mientras lo hacemos. Así que vamos a enfocarnos en cómo nos ve Dios y a sí mismo actuar. Entonces la idea es que podamos pintarlo, decorarlo como ustedes quieran y que podamos tener eso en cuenta. Cómo nos ve la gente y cómo nos ve Dios. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones y sabe exactamente cómo nos sentimos al hacer las cosas. Entonces tengamos ese corazón alegre, lleno de emoción, lleno de servicio, lleno de ganas de obedecer al Señor. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, sirvamos con obediencia y con un corazón que agrade a Dios. Segundo, analicemos cómo está nuestro corazón cuando hacemos algo. Y tercero, todo lo que hacemos es por y para Dios. Bueno familias, muchas gracias por haber participado de este estudio. Espero que el Señor haya hablado de nuestros corazones y que estemos muy animados a perseverar en él. Desde el Ministerio de Niños les extendemos un abrazo muy grande. Esperamos poder vernos muy, muy pronto y que Dios les bendiga. Chao, chao.